No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No hace falta que te quedes No hace falta que te insistas No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No hace falta que soñemos que es mentira que no existe No estás cantando como pijares No, así no se vale Ya sabes, qué triste No hace falta que te extrañes No hace falta que te extrañes Si te encontraré morir No hace falta decir que me quiero morir No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No, así no se vale No hace falta que soñemos que es mentira que no existe No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No hace falta decir que me quiero morir a tu lado No hace falta decir que me quiero morir a tu lado ¡Pero no te contestas! ¡Pero no, eso, eso, eso...! Ya, ya salió ¡Bravo, bravo, bravo!! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, compadre! ¡Gracias!